Nos dirigimos al barrio del Inca, uno de los sectores que estuvo sin energía desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Al iniciar nuestro recorrido, encontramos a Cristina Dreisel intentando ingresar a su condominio. Estoy intentando el control, obviamente no funciona porque no hay luz y tampoco puedo comunicarme con nadie porque no hay señal de celular. ¿Cuánto tiempo lleva aquí ya esperando? Ya como 20 minutos. Cuando superó este inconveniente, ingresamos con ella y Patricia Peña Fiel, quien coincidió que los cortes generan otro tipo de problemas, como el acceso al condominio. Aquí tenemos la batería que hemos colocado, que como le decía tiene una duración de tres horas, tres y tres y media, dependiendo de la forma de que abren y cierran la puerta porque hay un desgaste de todas maneras de energía igual en la batería, entonces nos quedamos muchas veces a medias. Ahorita ya no hay batería, es por eso que no podemos abrir. Queda inútil la puerta. Seguimos el recorrido y conocimos a otra vecina, Diana Novoa, quien nos invitó a pasar a su casa. Allí encontramos a sus hijos, sobrinos y vecinos concentrados en un juego de mesa. Más tarde, encendieron las velas para seguir con la actividad. Dentro de las circunstancias, Diana ve la situación con algo de optimismo. Hemos tomado la decisión de compartir más en familia, ya que al momento que por la tecnología no podemos hacerlo, porque están los niños en su tablet, en la televisión o haciendo otras actividades. Cuando llegó la hora de comer, observamos como esta madre de familia se las arreglaba para calentar la leche. Ella logra mantener su rutina, pero admite estar preocupada por la situación. No van a poder realizar sus tareas, si es que tienen que hacer algo en línea, alguna computadora, imprimir algún trabajo, no lo van a poder hacer. Entonces, eso se va a complicar mucho más la situación. Es más para los niños. Y a nosotros también sí nos complica, porque tenemos que ver una forma de poder solucionar. Al salir de la casa de esta familia, así se veía el conjunto al que ingresamos para conocer cómo los vecinos se adaptan a los apagones. Que a ciencia cierta no se conoce cuánto durarán.